en cualquier tipo de sus circunstancias. Entonces, muchas gracias por venir. Les pido, por favor, que estén atentos a mañana a las 12 del día en la audiencia y esperemos que este señor asista que enfrente las consecuencias de sus actos y que se le castigue conforme a sus actos.